Pero han dado más, han arriesgado y se llevan la victoria. Todo se ha producido un golpe y tiene mucho mérito de verdad a la manera en que han luchado para cenar las competidas del rival. Y con esto concluimos el partido de hoy. Gracias Julio por acompañarnos. Gracias Julio. Gracias Julio.